¡Buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo del Señor Tumbao! En el día de hoy vamos a reaccionar a cuando me puse top 1 del mundo con Ballesta 2.9 Sí, aunque no os lo creáis, una vez me puse top 1 del mundo me duró un día Pero ahí estuve yo, que no es nada fácil para cualquiera llegar al top 1 del mundo, ¿eh? ¡Poca broma! Como podéis ver, por aquí tenemos el vídeo que me lo subió un youtuber asiático Seguro que alguno que otro lo conoceréis, Youtube Mero Y tiene hace 3 años ya de este vídeo, vamos a ver la fecha exacta Vídeo del 10 de agosto de 2019, casi 4 años ya Y quién me iba a decir a mí que 4 años después yo iba a ser youtuber Yo estoy ilusionado que me iban a grabar para youtube y ahora resulta que yo soy youtuber Ojalá hubiese sido yo youtuber por aquel entonces y poder subir yo este vídeo, tío Hubiese molado mucho, pero bueno, yo que iba a saber El caso, por aquí tenemos el vídeo, lo vamos a poner ya en pantalla completa ¿Qué pasa? ¿Qué no va? Dale caña, hombre Ahí está mi amigo Mero, qué locura Y ahí estoy yo, chavales, mira que humilde era yo por aquel entonces Thanks, Mero, un corazoncito Y me fui del clan, le compartí las repes y ahí está el tío Y mirad la captura, hostia, no se ve, espera, espera, espera Ahora sí, chavales, ahí podéis contemplar mi top 1 del mundo Era inicio de temporada, he de reconocerlo, no es tan difícil como al final Pero tiene su mérito, lo he dicho, no cualquiera es capaz de llegar ahí Bueno, mi gente, por aquí tenemos la primera partida Después de casi 4 años, vamos a narrarla, vamos a ver qué tal La verdad que me hace bastante ilusión y yo creo que a vosotros también os va a gustar bastante este vídeo Algo nuevo y diferente para el canal Y aquí está, comienza con Espíritu Le distraigo un poquito ahí con Larris, el rival que me cicla tronco Como veis, el Clash Royale está bastante cambiado hoy en día Ahí todo era nivel 13 Vale, Minerito que defiendo bastante bien Todo era nivel 13 Creo que no había por 3 de Elixir, que me gustaba más Y no sé si había empates o no, eh No recuerdo ya tanto Pero, pero bueno Vale, la Ballesta ahí duraba mucho más su vida Y eso sí, hacía menos daño al golpear a Torre Y también estaba de moda jugarla 2.9 con Golem de Hielo No con Caballero como ahora Ese mazo de ciclado de Minero que ya no se ve nada en el top Ya nadie lo juega antes, está muy fuerte y muy de moda también Fijaos aquí que me defiende con Minerito y Valkiria Vale, tiro un Golem de Hielo para que el Minero no golpee demasiado en la Torre Y de momento tranquilidad Yo seguía ciclando Arqueritas desde atrás supongo cuando recargue Elixir Por cierto, qué chulo mi nombre ahí en doradito y todo, eh Con el Paz Royale Vale, supongo que Tronquito no quiero dejar que llegue nada Importante no asumir nada de daño, chavales Vale, el rival que sigue ciclando de momento muy tranquila Le cambio de línea, como os digo siempre Voy cambiando para no regalarle venenos todo el rato por la misma Torre Vale, acompaño con Tesla para esa Valkiria Como veis, aquí la Ballesta duraba más Tenía más vida, lo que sí pegaba menos a Torre Por eso, la Ballesta que hoy en día la defiende Están quedando un poco con Valkiria Tronco y Veneno Ahí le tenías que tirar un Minero O conectaba y le destrozaba, eh Duraba bastante más Vale, recargamos de nuevo el Elixir Ok, perfecto Pues nada, chavales, esperamos Entramos en el por dos Ahora llega lo bueno Ahora ya la cosa se pone seria Chavales, se pone seria No sé si esta fue la partida para lograr el Top 1 o no La verdad que ni puta idea No me acuerdo Yo sé que le pasé 4 o 5 de las mejores Y él pues eligió Eligió las que él quiso Vamos a ver tres partidas en el día de hoy Vale, Tesla para matar a ese Minero Está bastante bien Larry desde atrás para ciclar Me quería hacer el Predic el rival Pero yo le ataqué por el centro Porque tenía mi Tesla Y pues para acompañarlo Arqueras para reventar rápidamente esa torre Pero ni aún así El rival estaba jugando bastante bien Me defendía muy bien Ojito Ballesta que raspa un poquito Como veis Hace un poquito menos de daño que actualmente Pero también, joder, se notaba Y yo seguía presionando Presionando a tope, chavales No paraba de meter Ballestas Acompaño ahí con Arqueritas Rápidamente el tronco Para que muera lo antes posible Me tiraba Minerito Eh, lo pred... Ah, qué pena Le tiré bien el Espíritu Pero el Golem Fue como de acto reflejo Y lo puse mal Ok, fijaos el daño Que me hizo mi rival Yo aquí ya le tenía que cambiar de línea Porque le estaba regalando Demasiado daño con Venenos Vale, de hecho La partida se me ponía complicada Había 3 minutos de tiempo extra Hostia, no me acordaba yo de eso Tres minutos de tiempo extra Eh, actualmente son dos, ¿no? Un minuto normal Y otro minuto de por tres de Elixir O me estoy volviendo loco Sí, yo diría que sí O sea, que duraban seis ahí Os juro que no me acordaba ahora mismo de eso, tío Vale, tronquito por ahí Eh, Arqueras atrás para matarme al Minerito Vale, las tiré juntas Y ahora supongo que le cambiaría de línea yo o algo, ¿no? No creo que le tire Ballesta Porque me... Le regalaría Veneno Eh, la verdad que no estaba... No estaba yo jugando tan bien ahí, tío Fijaos todo el daño que me hizo el rival No debería haber atacado tanto Debería haber ciclado más Teslas al centro Y esperar y esperar un poquito Vale, le tiro tronquito Adivino bien el Minero Gol en de hielo por ahí Eh, ok Ese Minero que no pega nada Me mata la Ballesta con tronco Pero yo sigo presionando Yo como un cabezón a presionar Presionar, presionar, presionar No me quitaba nadie la idea de la cabeza Arqueras ahí para matar rápido a la Valkiria Eh, esta vez sí que le adivino bien el Minero Ok, buen tronco Y consigo que conecte Y aquí poco a poco ya empezaba a raspar daño Entramos en el minuto 1.30 Todavía quedaba tiempo El rival, ¿qué hace aquí? Me hizo un buen predict Este, el tipo, bastante top Eh, a día de hoy Creo que hace unos meses jugué contra él Este tío sigue jugando mucho a día de hoy Pero bastante, bastante top el colega Aquí le tuve que tirar bola de fuego Porque la Valkiria tanqueaba bastante Y si no le tiraba bola a ese Minero No había cojones a matarlo Y me destrozaba la torre De hecho el Minero ahí estaba más roto Hacía mucho más daño Yo seguía ciclando por aquí Arqueritas Eh, vale Esa torre infierno ya moría Así que sin problema El rival seguía con sus venenos todo el rato Matándome la Ballesta con venenos Minerito que va en esa posición Vale, ahí era un poquito tontito yo Y no lo adivinaba de primera Pero bueno, Ballesta que... Bueno, pegó un poquito Vale Y sigo presionando, chavales Mirad mis torres, eh Quedan 40 segundos Y mirad mis torres Me tira veneno el rival Acompaño con arqueras para matar rápido a la Valkiria Tronquito Adivino el Minero Esa Ballesta ya que empezó a conectar Mira, mira Con un hilo de vida Toda la vida que tenía esa Ballesta Todo lo que pegaba Eso hoy en día no es tanto daño, eh Pega mucho menos Y seguía presionando A tope Torre a mil Eh... Tiro Arqueritas Eh... Se viene Minero supongo, ¿no? Tengo que adivinarlo Tronquito rápido Ballesta que conecta Adivino también el Minero Con el Golem de hielo Y qué pedazo de remontada Le metí mi torre a 300 Y le tumbo la suya Y le gano Vale Creo Mira cómo me aplaude El Mero Qué grande, coño Grande Ay, un aplauso Hostia Vale, gente Ya sé por qué duraban 3 minutos Los tiempos extra Porque ahí en aquel entonces Había empate todavía en Clash Royale Literalmente yo Esos 10 segundos Si no hubiese tumbado torre No me daban ni quitaban copas Hubiésemos quedado Empate Entonces Nuestro queridísimo Supercell Decidió quitar un minutito Y quitar también Los empates a cambio Por eso hoy en día Pues duran un minutito Menos las partidas Y la verdad Que acertado, ¿no? Y luego ya a los meses O al año siguiente Llegó el por 3 del Ixir En el último minuto Que eso La verdad que cayó Bastante hate Por aquel entonces Yo no me gustaba mucho Al final ya nos hemos acostumbrado Pero la comunidad Tampoco apoyaba eso Pero bueno, chavales Vamos a ver La siguiente partida En esta ocasión Yo estoy del lado de arriba Estoy contra Preach Spam No one Este tío creo que tiene Un top 10 del mundo Algo así Una locura, la verdad Y bueno Al principio Yo spameaba mis Teslas ahí Spiritu para frenar ese ariete Larris también Para proteger mi Tesla Con todo, chavales No le pega el bárbaro No le pega el bárbaro Y acompaño con Ballesta Si os fijáis Hacía mucho esa jugada Tiré bola de fuego Aquí no Arqueritas El leñador ahí No dejaba la furia O sea, no dañaba con la furia Sí que deja furia Obviamente Pero no dañaba Y comenzaba la partida Metiendo bastante, bastante Daño Dragón Infernal El cual voy a distraer Facilito Fantasmita desde atrás Por parte de mi rival Y yo de nuevo ahí Ciclando mis Teslas Tranquilito Por cierto Mirad mi clan Clan Chaos Sports Ese fue el clan De mis inicios Con unos amigos Y tal Que locura Que tiempo Que recuerdos La verdad que la mayor parte Que he jugado yo O sea, la mayor parte Del tiempo que he jugado a Clash He estado en ese clan Chaos Sports Por luego creo que me pasé A Chopijo Que me lo creé yo Y nos fuimos la mayoría de ahí Y ahora ya Como creador de contenido Eh, hostia Que me lo avanzó No Me avanzó la partida Se aburrió Se aburrió de mi ballesta Pero cabrón Bueno Me tiró una buena bola de fuego Ahí el rival Me sigue presionando Me lo puso por dos Pero mero, tío Se me cayó un ídolo Yo reaccionando a mi partida Y me lo pones por dos Esto no lo había visto yo O sí o no me acuerdo La verdad Eh, para los troncos Que ahora viene lo bueno Hostia Para lo coño No, este hombre No, 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 no Gente, no se suscriban Al mero, eh No, 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 no Se me cayó un ídolo Bola de fuego por ahí Por parte del rival A ver si voy a tener que poner yo El vídeo en 0,5 Para adaptarlo a una velocidad normal Tío Para poder comentar o algo Porque aquí no se puede hacer nada A bolazo de fuego limpio Ole mis cojones Tronquito por ahí Ballesta defensiva Y a bolazo limpio Típico de un jugador de ballesta Claro que sí Fantasmita de mi rival Defendía como podía Otra bola de fuego Con dos cojones Ahí está, tío Y tengo No, no tengo Ciclo rápidamente Defiendo con Tesla Tronquito La verdad que a Bridge Span Le he llevado bastante hard counter Eh, otro Tesla por ahí Que me reventó Pero aún así Defiendo igual Me tira bola el rival Y como se acabó Eh, no sé ni lo que digo ya Y como defiendo bien Le meto bolazo Sigo defendiendo Es que no se puede comentar así Coño, si es que no se puede Por eso no sé ni lo que digo Y le hice BM No Chavales, perdón Yo no era tóxico, eh Lo, lo Espera, espera, espera ¿Por qué le hice BM? Gente, ese no soy yo Lo prometo Yo no soy tóxico A lo mejor este tío Me hizo BM algún día Y yo pues me piqué Y se lo devolví Debe ser eso Vamos con la última partida Pínchala ya, mero Pero no me la pongas por dos, eh No me seas cabrón Contra chispitas ¿Cuál me vas a poner? Te compartí un montón Sabueso No sabe ni cuál poner el cabrón Danny Gamer Esa era buena, creo, ¿no? ¿O qué? A ver La verdad que la mejor era la primera, eh La mejor era la primera Las cosas como son Vale Señor tumbao De nuevo del lado de arriba Vale, ciclo Me la ha puesto por dos, tío ¿Me estás vacilando? No seré yo el que ha puesto el vídeo El por dos, ¿no? Vale, no, no, no No soy yo Pues nada, chavales Es por dos ¿Qué? ¿Cómo me conectó tanto? ¿Cómo me conectó tanto ahí, bro? No, no, no Eh, a ver Que no me he fijado Vale, le ataqué con ballesta Mala bola Y me tiró el monta Eso es un típico fallo Y un típico truco Que suelen hacer los que juegan ese mazo, tío Y me la lió bastante el colega Me la lió bastante Pero bueno Eh, ¿qué hago aquí, tío? Ballesta Vale, estoy recargando elixir Para la ballesta Me parece correcto, amigo Guardias al puente Bueno, ciclamos tronquito así Tranquilitos Y la verdad que tenía que remar Y remontar esta partida Porque se me ponía complicada Por el fallo del inicio Pero ahí estoy yo Veo que hacía mucho eso De poner primero tesla Y luego ballesta Actualmente no lo hago tanto Voy a volver a hacerlo A ver si me vuelvo tan pro Como en aquella época, bro Vale, me tira un mal monta Porque mi tesla seguía vivo El rival lo tenía nervioso, chaval Vale, me cabreo Señor picado Hasta en aquella fecha Ole mis cojones Bolita de fuego por ahí Distraigo bien a la Valkyrie Y consigo que conecte Me tira tronquito Me hace prey con un spiritu Que no le sirve de mucho Eh, Valkyrie que va a morir Bastante rápido Defiendo bien el monta Con el tesla Me tira el verduguito Bolita de fuego Buenísima ballesta Que conecta Me tiene que tirar bola Y yo le llevo Muchísima ventaja Por lo que sigo presionando Como loco El tronco más arqueras Me mata la ballesta Pero sigo presionando Si es que es una locura Como ciclaba el 2.9 Tío, lo echo de menos Lo echo de menos Que vuelva el gol en de hielo Tío, ojalá este up De nuevo esa ballesta Es mi favorita Vale, me defiende bien Ese verdugo El monta que dejo Que pegue una Total, David Igual me estaba haciendo Más daño en el otro lado Presión con la ballesta Ahí, verduguito Que me usa bastante bueno Tiro una buena bola de fuego Y ojito No, el verdugo Me la mató Tesla de nuevo para defender Joder, me voy a quedar sin bot Me lo pone por dos el tipo Y así no hay cojones A comentar Tronco para defender Tesla para defender también Ahí está, chavales Ballesta defensiva Y ya tengo otra Y me voy a la presión Me voy al ataque con todo Vale, ahí estamos Vamos, full presión Chavales, me tira Valkyria Para tanquear Ya casi tiene bola Me tira Verdugo Buen Tesla Junto con Tronquito Vale, defiendo también Bastante bien el monte Y sigo presionando Chavales Sigo presionando Hay que tumbar torre No hay empates O sea, si había empates Vale, que buena bola Para que conecte mi ballesta Hago predica a su espíritu Bro Bro, 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 bro Le volví a hacer BM Bro A lo mejor era la clave, tío Es que para ser pro en este juego Y ser de los mejores Hay que ser una rata de mierda asquerosa Y fundir a BM ¡Claro! Ahí estaba la clave Tengo que volver a ser un tóxico Para ponerme top 1 del mundo con ballesta ¿Pruebo o no? ¿Qué dicen, gente? Dejádmelo en los comentarios Seguimos viendo esto, chavales Queda poquito ya Vale Tesla ahí para defender al centro Bola de fuego por parte de mi rival Nah, pero ya le ciclo bola Seguramente le vuelvo a hacer BM Porque soy toxiquísimo Hace cuatro años Ahora no, eh Ahora soy humilde Good game Bolita de fuego Y el rival que se cabrea Y GG Se gana el señor tumbao La verdad que me ha decepcionado un poco Que este hombre me ponga los vídeos en x2 Estoy algo mosqueado Se lo voy a tener que explicar Pero bueno Ahí está, chavales De hecho estaba Derga también en el clan Que no le he puesto Tío, espera, espera No te vayas No le he puesto Pero también puso en el vídeo Una partida de Derga O sea, me llama a mí para hacerme un vídeo Y me pone en el vídeo Una de Derga Y me pone a mí en x2 Pero esto qué es, tío Es un buen youtuber No tiene que hacerlo ahí, hermano Mero 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 En el fondo lo quiero Porque me subió y me hizo ilusión Pero, pero Mero, cabrón Y pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Vídeo diferente a lo habitual Pero me acordé el otro día Miré el chat de Twitter de Mero Y vi que tenía el link De este maravilloso vídeo Me puse a verlo Y digo, hostia Si yo me puedo hacer un vídeo Reaccionando a esto Que fue una locura Cuando yo me puse top 1 del mundo Seguro que le gusta a mi gente Y a que si os gusta Dejen un buen like, cabrones Y nos vemos en la próxima Os quiero, chicos Chao, chao Un saludo Adiós Adiós